La Navidad es la muerte de este amor, la felicidad es la muerte de este amor En la Navidad es el nuevo año, en la Navidad es el nuevo año Y en el concepto de este amor se espera, en el concepto de este amor se espera La Navidad es la misteriosa, en el concepto de este amor se espera La Navidad es la conjunta, en el concepto de este amor se espera En la Navidad es el nuevo año, en el concepto de este amor se espera ¡Suscríbete al canal!